Hola que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a este su bonito canal como ya lo ven ustedes en el título del vídeo vamos a hablar sobre el vibrato si les interesa mejorar en esta técnica y si les interesa aprender algo nuevo sobre sobre cómo hacer este efecto por favor no se despeguen del vídeo que estoy seguro que les va a gustar bien antes de comenzar les quiero explicar lo que es un vibrato el vibrato es una ondulación de sonido que se produce en algunos instrumentos en este caso va a ser en el clarinete se produce mediante un movimiento en este caso va a ser un movimiento del labio el vibrato es un recurso sonoro que se utiliza para dar mayor expresividad este recurso se utiliza especialmente para tocar jazz o otros estilos más modernos este recurso curiosamente en el en la música clásica no se utiliza ahorita les explico cómo es que yo lo hago pues listo compas como como les comentaba hace rato el vibrato es cuando una nota va pareja y empieza a oscilar esa oscilación no es nada más que una afinación y desafinación de la nota en este caso en el clarinete nosotros lo vamos a usar perdón lo vamos a hacer con el labio y la mandíbula bueno yo así lo hago ojo les quiero aclarar que esta técnica yo que yo utilizo no no quiero decir que sea la correcta o que sea la que huevo tienen que usar yo simplemente les quiero compartir lo que como yo es que lo hago tienen que empezar como les digo con una nota de de este derecha sin vibrar sin que sin que le chille sin una noche una nota derechita y ahí ya cuando tienen su nota derecha tienen que empezar a mover la boca y un poco la mandíbula así es como yo lo hago yo más que nada es con la boca yo les recomiendo que lo hagan que lo comiencen lento y ya de ahí vayan acelerando un poco su vibrado quizás hasta sea como jugando les recomiendo que comiencen con las notas graves de ese do del que pisamos aquí y con estos do para abajo con el sol suelto y una vez que ya le vayan agarrando el rollo de cómo se hacen este traten de imitar el vibrado de alguien una vez que ya más o menos tengan invitado su este poco a poco van a ir haciendo ustedes su estilo propio el vibrado en sí es como como el cantar pues o sea cada quien cada quien tiene su forma de vibrar quizás se pueden parecer pero es diferente poco a poco lo van a ir forjando sin más ni menos compas aquí voy a dejar el video y por favor síganse suscribiendo apoyándome con un like y dejándome un comentario y por qué no compartir el video con sus amigos si sienten que este video les ha servido sin más ni menos me despido compas y nos vemos para la próxima